Además de la victoria de Guatemala que sin duda es una noticia muy positiva ya que la selección nacional corta una racha de más de 7 partidos sin conocer la victoria pues obviamente arrancamos con el pie derecho en la eliminatoria pero se pueden sacar muchísimas más conclusiones positivas además de la victoria en este debut de la selección nacional en la eliminatoria hoy nos vamos a enfocar en una nada más podemos haber sacado más conclusiones positivas pero hoy vamos a hablar acerca de una y es el debut oficial de Alger Escobar con la selección nacional de Guatemala ya debutó oficialmente recordemos que había jugado unos minutos ante Jamaica en aquel empate 0 a 0 allá en los Estados Unidos pero ese fue un partido amistoso y fuera de fecha FIFA por lo cual no cuenta para la FIFA en el caso de que más adelante el jugador pudiese o no optar a jugar con otra selección recordemos que Alger nació en Estados Unidos y tiene familia también de Honduras pero ya debutando en el Doroteo Guamuch Flores lo hizo de forma oficial y lo hizo en un partido clase A ya que es un partido de eliminatoria rumbo al mundial yo creo que es un debut soñado porque es una victoria y es una goleada además él lo hizo muy bien no se arrugó no se achicó pese a que estaba en un ambiente que tal vez él no conoce por más de que se esté formando en Estados Unidos el Doroteo Guamuch Flores estaba con 20 mil espectadores que no es cosa fácil para ningún jugador y menos uno como Alger Escobar que tiene apenas 17 años ingresó al minuto 73 por Oscar Santis y a los 77 minutos ya fue factor en el marcador para Guatemala y es que un centro de Alger Escobar un centro perfecto llegó a la cabeza de José Carlos Martínez y así asistió en su primer partido con Guatemala ya dando una asistencia fue aplaudido por la afición porque como les dije no arrugó jugó muy bien dio pases donde los tenía que dar hubo una pelota la cual él pierde y él mismo recuperaba al piso a pesar de que como les dije es un jovencito de 17 años y la atmósfera no le pesó para nada díganme ustedes que estaban haciendo a los 17 años seguramente si hubiésemos tenido un escenario como el que tuvo Alger Escobar hubiésemos estado nerviosos no digo que Alger no lo estaba pero no se le vio nervioso probablemente podría tener nervios antes de su debut pero ya en la cancha lo sacó y jugó especialmente bien y como les mencioné al principio esto es algo más que positivo para Guatemala porque Estados Unidos ya no podrá convocar a Alger Escobar Honduras si en un futuro lo quisiese hacer tampoco podrá convocar a Alger Escobar y es que ya debutó profesionalmente con la selección de Guatemala en un partido de eliminatoria y pues siempre estaba ese temor porque sabemos que Oliver es muy bueno es un jugador excelente y a lo mejor en algún momento Estados Unidos se podría haber fijado en él pero ahora ya no puede jugar con ninguna otra selección solo con la selección Chapina y él está orgulloso y encantado de jugar con Guatemala sin duda alguna es una gran noticia para la selección porque confirmamos un legionario más ya lo era pero ahora está más que confirmado para el futuro Alger tiene yo creo que la capacidad de llegar a la MLS y en un futuro por qué no pensarlo también de dar el salto al fútbol europeo sin duda alguna muchas conclusiones positivas para sacar pero me parece que esta era una de las más destacadas y por eso se las quería traer Alger Escobar debutó con la selección nacional de Guatemala dio una asistencia hizo un gran partido y lo más importante de aquí al futuro la única camiseta que puede vestir es la de la bicolor déjenme ustedes acá abajo en la caja de comentarios qué piensan acerca del debut de Alger Escobar qué tal lo vieron yo para ser honesto lo vi muy bien y espero que siga así tanto en la selección mayor como en la selección sub 20 donde van a buscar una nueva clasificación a un mundial sin más yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao el futuro en esta